Pero lejos de todo esto, aún arraigado, claro, como siempre con Mar del Plata, me imagino que extrañando mucho también, está del otro lado de la línea, esperemos que las comunicaciones nos ayuden, desde Italia, Brian Rosso, en su preparación, en la fase final de la preparación, pensando en el Mundial de Bulgaria, que se viene a partir del 9 de septiembre. Brian, ¿cómo estás? Buenas tardes. No lo tenemos. No funciona. Las comunicaciones son así. Está en Italia. Hice toda una apertura, pero no. Brian, ¿nos escuchás? No nos escucha. No, no está absolutamente mudo. Bueno, Brian está en Italia. Las últimas etapas de la preparación van a viajar próximamente rumbo a Bulgaria. En Bulgaria, el 9 de septiembre va a comenzar el Campeonato Mundial de Remo. Van a estar Agustín Díaz, su hermano Cristian Rosso, también en competencia. Y se han quedado, o han elegido, en definitiva, tener una preparación en suelo europeo, ¿no? Con todo lo que eso representa, porque hace ya un tiempo largo, desde las Copas del Mundo, que no han vuelto hacia la Argentina. Que se han quedado allí, que se han quedado entrenando en lugares específicos, con un mejor clima incluso, pero bueno, es un tema también de una elección de la preparación que es distinto a otros años, o por lo menos a lo que se planteaba habitualmente, de volver a la Argentina, tratar de entrenar en la fase final de la mejor manera posible y después tener la chance de viajar nuevamente, soportando los fríos marplatenses y los fríos de Buenos Aires y teniendo otra readaptación al momento del Campeonato del Mundo. Acá como quedó la opción, como lo hablábamos en su momento también con Román Palet, bueno, con la chance cierta y concreta es que han decidido quedarse en suelo italiano y tener de esa manera... ¡Ay, lo estoy escuchando! Brian, ¿estás ahí? Hola, Rodrigo. Sí, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, yo te escucho perfecto. Bueno, estamos mejor, mirá que cuando te llamo acá en Mar del Plata y te llamo al teléfono, te escucho mejor ahora, mirá lo que te digo. Una locura. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿cómo va la preparación, Brian? Ya queda poquito para el Campeonato del Mundo, incluso me comentabas que están prontos a viajar hacia el destino final, ¿no? Que es Bulgaria. Sí, la verdad que, bueno, después de las Copas del Mundo nos quedamos acá en Italia y iban a ser 45 días que pensamos que no se nos iban a pasar más y que iban a ser muy duros, pero la verdad que fue todo lo contrario. Se viene pasando muy rápido, estamos aprendiendo un montón y, bueno, ya nos quedan poquitos días para ir hasta Bulgaria y la verdad que estamos un poco ansiosos. Claro, bueno, esto de quedarse en Italia y de cambiar objetivamente toda la preparación respecto de las últimas presentaciones, ¿no? Porque siempre se volvían a la Argentina para terminar la etapa final. Ha sido un año distinto, con Odesur en el camino, con Ida a la altura. ¿Crees que les está haciendo bien todo esto? Más allá de esto que me decís que están aprendiendo, ¿considerás que esta preparación distinta puede cambiar el resultado final? Creo que sí, el resultado final puede variar por muchas cosas, pero la verdad es que vinimos para, es como una inversión esto en el deporte, vinimos para aprender más. En el lago en el que estamos entrenando hay 10 países de Europa y eso nos demuestra que la verdad que estamos en el lugar indicado. Podemos muchas veces entrenar con ellos, la verdad que todos los entrenadores y remeros de otro país son muy buena onda y no tienen problema de que puedas entrenar con alguno de ellos. Y creo que sí, que es un cambio de cabeza porque nosotros normalmente volvíamos a Argentina y muchas veces o estaba solo, o el clima, o pasaba algo con algún selectivo, con algún dirigente o por la pista, eran todos problemas y acá son todas soluciones. Claro, bueno, ¿y qué es lo que están aprendiendo? Me lo marcaste tres veces ya, me imagino que están aprendiendo mucho. ¿Qué es lo que aprendés allí o lo que te puede ayudar, que por ahí si venían para acá no lo tenían? Lo más importante creo que es la técnica, en lo que es el remo con el pasar de los años se va cambiando mucho y la verdad que acá todos reman muy parecidos y estamos tratando de copiar eso a poquito. Cada defecto que puede llegar a tener en una carrera pueden ser muchos segundos y eso es lo que estamos buscando y también después es la cabeza. Acá todo se puede y eso no se está moviendo mucho para adelante y la verdad que estamos lindos. Toda esta inversión que están haciendo, como lo marcaste, de quedarse en Europa y de hacer la preparación allí en Italia específicamente, ¿es con ayuda financiera de parte de la asociación de remo? ¿Cómo se están solventando allí también? En realidad hasta que vinimos a la gira con el equipo, las dos Copas del Mundo y el momento que estuvimos entrenando con el equipo, eso fue todo por parte de LENAR, que es el que nos banca en este tipo de competencias y en el trayecto de las Copas del Mundo hasta el Mundial, lo que es alojamiento y comida no lo estamos pagando nosotros, pero bueno, yo hablando con Cristian ya a principio de año le decía que estar gastando lo mismo en Argentina para nosotros y gastar lo mismo acá, por más que sea un sacrificio más, creo que nos iba a servir mucho, como dije, era una inversión y la verdad que bueno, es lo que vinimos a buscar y es lo que estamos teniendo. Está bien, bueno, pero me parece importante marcarlo específicamente, que ustedes elijan desde sus bolsillos solventar también la estadía en Italia para poder por lo menos tener una mejor performance en el campeonato del mundo. En lo particular y en lo que pudiste charlar con tu hermano, que seguramente habrán hecho un balance, ¿cómo se sintieron después de las Copas del Mundo? Que bueno, la de Austria tuvo cierto nivel y me imagino que la de Lucerna, como siempre, es la más importante y por ahí se eleva un poquitito más incluso esa vara, ¿no? Sí, la verdad eso fue para nosotros, para el doble y para el single, fueron unas Copas del Mundo muy buenas, creo que venimos copiando los daños anteriores, que muchas veces mantenerse para nosotros es bueno, obviamente mejorar también lo es, pero acá todos tienen un muy, muy, muy buen nivel y siempre nos encontramos con la misma gente. Yo ahora, acá en el lago donde estoy, hay cuatro remeros, o sea, cuatro países con los que corro la final, normalmente donde yo estoy. Y justamente ahora estoy entrenando con uno de ellos, que eso no me pasaba nunca. Yo venía a Europa y los conocía dos o tres veces por las regatas y listo. Y ahora hasta nos juntamos a comer, vamos al mismo horario, entrenamos juntos y eso la verdad que es buenísimo porque te das cuenta de que no están haciendo otra cosa, sino lo mismo que hacemos nosotros y que podés ver las ventajas y las desventajas y eso suma un montón. Te lo pregunto porque pasa en otros deportes y quizás a ustedes ahora a través de esta experiencia se les empiece a abrir la cabeza, como decías, de una forma distinta. Pero existen posibilidades en un deporte como el remo y para remeros argentinos, de a través de toda esta experiencia conseguir la manera de pasar más tiempo durante el año en Europa. No sé si hay clubes que contratan, si hay regatas a nivel europeo donde vos podés participar y demás, porque realmente desconozco cómo es el tema. Pero ¿hay una posibilidad a partir de esta experiencia, que es enriquecedora desde todo punto de vista, de que ustedes se planteen pasar una parte del año, por lo menos periódicamente, allí en Europa? Yo creo que el gran problema del deportista es si uno tiene familia o no, si tiene novia o no, o si tiene trabajo o no. Esas cosas que te atan a tu país. Nosotros acá vamos a estar en total son tres meses. Para nosotros tres meses, para Krishna y para mí y para Agustín, que no tenemos novia, no tenemos hijos, tres meses no significa nada. Si al contrario, sumamos un montón. Pero capaz que algún remero deportista que tiene familia, efectivamente es muy duro. Y bueno, nosotros decidimos, como estábamos hablando recién, por más que no los banquemos nosotros, la estadía de la comida, a nosotros el Estado nos da una beca que es para esto. O sea, es para el deporte, es para invertirlo en deporte. No es para, o sea, siempre se usa para o alimento, para ropa y para cosas que supuestamente es para tu vida deportiva. Y nosotros acá estamos viviendo del deporte y invertirlo en esto me parece perfecto. En ningún momento nos quejamos ni nada por el estilo, porque la plata que gastamos acá es plata que nos da el Estado para usarla. Si bien directamente no nos están financiando esto, si nos están dando una beca que es para el deporte. Claro, bueno, pero se te pasa por la cabeza vos en lo personal, ya que vos tenés la disponibilidad, digamos, como marcabas recién, de hacerlo, de empezar a hacer esto constantemente, es decir, preparar las grandes competencias en Europa y por qué no pasar cierto tramo del año específicamente allá. La verdad que casi todos los días que salgo a remar acá, digo, porque no lo hice antes, pero bueno, es así, hay que disfrutar el momento y que sí, si puedo el año que viene lo voy a hacer y el otro, el otro, hasta que termine mi carrera deportiva, porque lo que se mejora acá son a pasos agigantados. Claro. Bueno, estás en un mini paraíso, ahí también el lado donde están es maravilloso, ¿no? Sí, tiene ocho kilómetros y está todos los días totalmente planchado, no existe el viento, o sea, no hubo viento y hubo dos o tres tormentas que fueron a la noche que no afectaron en nada, pero también es por eso que vienen tantos países, es increíble. Sí, está Australia, tiene a cuatrocientos metros del club donde entramos nosotros, tiene un instituto de alto rendimiento que lo crearon ellos y está todo el equipo de ciclismo, el equipo de canotaje, el equipo de remo, están todos instalados acá y pasan más o menos cuatro o cinco meses al año acá en Italia, siendo de Australia, o sea que de esas cosas hay que aprender. Sí, sin duda. ¿Cómo se llama el lugar que no lo necesitamos? Gavirate, donde estamos nosotros, es el lago de Varese. Bien. Bueno, y ahora cuando se trasladen a Bulgaria, ¿qué conocen de la pista donde van a competir en el mundial? ¿Saben algo? Lo que nos están diciendo la gente acá es que es una pista muy rápida porque el agua no tiene tanta profundidad y al no tener tanta profundidad se pone un poco más caliente, la temperatura se eleva y cuando la temperatura del agua es más caliente el bote va más rápido. Así que para mí, en mi caso, que soy un poco más potente y prefiero carreras cortas, creo que va a ser muy bueno. Así que tenemos, bueno, estamos, como te dije, estamos ansiosos por correr porque uno entrena todo el año y lo que más le gusta es competir y va a pasar ahora dentro de tres semanas. Claro, bueno, el gran objetivo está cada vez más cerca, está claro. ¿Sabés cuándo compiten y bien abre el mundial, el single entra en escena? El 9 de septiembre se arranca, del 9 al 15. Vamos a estar bastante tiempo para probar la pista, que eso es muy bueno, y también para cambiar un poco el aire de acá porque por más que sea increíble irte a otro lugar te levanta más el autoestima. Claro, claro. Bueno, y ustedes han tenido en ese sentido un año ajetreado, incluido el viaje a Cochabamba, a Bolivia, que también era otra realidad distinta, y ahí también pasaron un tiempo largo de preparación que los puede afectar en cierta manera la altura y mejorarles el rendimiento después en el agua. Sí, la altura te hace mejorar muchísimo el rendimiento. Nosotros para ir a Bolivia, antes tendríamos que haber hecho un campamento de altura que fue lo que hizo Chile y fue por eso que nos ganaron muchas medallas. Yo creo que si nosotros nos hubiésemos preparado como se debe con alguien que dirija bien todo ese tema de lo que es la preparación, se podrían haber ganado más medallas. Pero bueno, de los errores aprende. Acá muchísimos países hacen altura. O sea, es muy muy normal que van 20 días a la altura, bajan y a los 20 días entran a competir. Y nosotros eso no lo estamos haciendo, lo estuvimos haciendo con el francés, pero bueno, después de que lo sacaron al francés ya no se hizo más. Así que esperemos que capaz que se vuelva a esa metodología. Bueno, esperemos. Lo hablábamos también con Román Palet cuando se volvió aquí a San Mar del Plata y lo establecía casi como que, como vos decís, que hay que ir a Europa y mantenerse allí un tiempito para entrenar y mejorar estos aspectos. Él planteaba que el trabajo en altura también tiene que ser una constante dentro de la selección. Así que bueno, veremos si esas ideas, alguien recoge el guante y se pueden empezar a organizar mejor. Brian, te agradecemos estos minutos y el contacto con Mar del Plata. Me imagino que estarás extrañando bastante también, porque hace un tiempo largo que no andás por acá, ¿no? Sí, sí, la verdad es que se extraña mucho a la familia y los amigos, pero bueno, sé que me bancan a pleno y les gusta que esté acá. Así que, y uno como sabe que va a volver, no es tanto lo terrible. Así que, bueno, extraño, pero bueno, lo normal. Claro, claro, lo que se debe extrañar sabiendo que vas a volver, que siempre es un punto importante. Gracias por este tiempo y ojalá tengas un gran Mundial, Brian. Te estaremos siguiendo a la distancia. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por siempre estar apoyando. Un abrazo, hasta luego. Bueno, la palabra de Brian Rosso, allí desde Italia. En la preparación ya previa, el martes, viajan a Bulgaria y ahí encaran la recta final. La verdad que me da mucha bronca que tengamos que llamar acá 20 cuadras y siempre se nos corte y mirá cómo hablamos a Italia. Parecía que lo tenía sentado aquí adentro del estudio. Una cosa de locos. No es que me sorprendan, ya no me sorprende, pero sí me da mucha bronca que acá se nos corte cuando llamamos a alguien que está en el campo de los deportes. Y a 25 cuadras y se nos corta la comunicación. Me parece una tontera. No es que me sorprende, ya no me sorprende, ya no me sorprende. No es que me sorprende, ya no me sorprende, ya no me sorprende.